Estos son los materiales Ceras de colores Hojas de papel Plancha Hacemos virutas de cera de colores Sobre el soporte Puede ser papel o tela Sobre el soporte Ponemos encima otro Pasamos la plancha caliente sobre los papeles Pasamos la plancha caliente sobre los papeles Salen dos diseños iguales Estos son algunos de nuestros trabajos con esta técnica Pasamos la plancha caliente sobre los papeles Salen dos diseños iguales En Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.